¿Por qué el fútbol y por qué Defensa Central? Uy, eso es una historia... El fútbol porque desde muy pequeñita mis hermanos y mis amigos siempre me dejaban jugar con ellos en la calle. Esa pasión no ha sido de que yo tenía por unos 5 o 6 añitos, de que yo tengo nuestra relación, pues yo siempre me ha gustado un balón, yo le quitaba los balones a mis hermanos para yo jugar. Y yo creo que Defensa Central, que ha sido un proceso, ¿no? Yo empecé de delantera, luego fui volante 5, y cuando empecé procesos de selección con el profesor Abadía, que todavía era teniendo la 17 y la 20, él es quien me pasa a mí a jugar de central. Ahí yo exploto todo mi potencial, entonces yo digo, no, ya esta es mi posición y acá me quedo. Pero no he perdido la costumbre ni el aprendizaje que tuve cuando jugaba de 5. Entonces por eso en ocasiones en Nacional o acá me ven jugando de 5, me ven jugando de central. Entonces sí, pues más que todo el profesor Abadía que me pone a mí en esa posición y ya de ahí para allá he ido aprendiendo en esa posición y bueno, ahí me quedé. ¿Cómo es también el tema de ser líder? Yo me considero una líder que anima a las muchachas, yo las presiono y todo, pero es como no un regaño, sino una voz de aliento de dale que vos puedes, dale que vos puedes, de armada, dale que mira que tú eres buena, te están dando la oportunidad. Entonces yo sé todo el tiempo soy de esa líder que está, hey dale, si podés, si podés, vamos por más, dale que sí. O sea, en ningún momento soy como regañándolas, como presionándolas, no, 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 al contrario. De pronto el profe la regaño, entonces yo voy y les digo, hey dale, pues que vos sos buena. Después de un regaño lo que hago yo es subirles el ánimo para que ellas puedan salir a competir. Me considero una líder así fuera y dentro del campo, comparto con todas, hablo con todas, me río con todas. Para mí todas son iguales, hace poquito estaba la 17 en concentración con nosotras y yo era riéndome con las niñas de la 17. O sea, siempre hago que las compañeras que estén a mi redor sean 17, 20 mayores, siempre tengan un buen ambiente. Entonces yo creo que eso es lo que me caracteriza mucho dentro y fuera de la noche. Mari, ¿y quién te motiva? ¿Tu familia? ¿Quién te motiva? El motor de todos es la familia, ¿no? La familia y personas también que hacen parte de la vida de uno, que vienen en el proceso, personas que diario están hablando con uno, que le aconsejan, un nutricionista, un psicólogo, el representante, o sea, todas esas personas, yo creo que las que confían en mí hacen que yo todos los días explote mi potencial y me sienta más confiada, me sienta más segura dentro del campo. ¿Qué técnico dirías hoy que le debes? ¿Dónde está? Yo creo que me resalten así muchísimo, que yo siento que me han impidido muchas cosas el profesor Abadía, el profesor Carlos y ahora el profesor de Atlético Nacional, Jorge Barrenes. Yo creo que son los tres técnicos que me han impidido muchas cosas y que siempre creen que soy capaz de dar más y que soy capaz de dar más y siempre quieren es que dé más y que dé más, entonces de verdad que se los agradezco muchísimo. Una última y es la de siempre, un sueño, un equipo, un club. Yo antes de pasar a Europa quisiera pasar por México, pero en Europa me gustaría jugar mucho en el Lyon, me gusta mucho el Lyon, parece que es un equipo que compite muy bien, que gana títulos, entonces me gusta mucho el Lyon y me gusta mucho el Barcelona.